¿Qué le ha faltado a la Unión Deportiva San Fernando? Creo que en los últimos partidos nos está faltando sobre todo aciertos, estamos generando ocasiones de gol, pero sí es verdad que no las estamos finalizando y creo que eso nos está, en un caso, restando puntos para poder estar en la parte alta. Día de calor, ¿tú cómo te has encontrado hoy en el terreno de juego? No, está claro que es un día con bollorno, con viento, se nos seca la boca y es más complicado jugar, pero bueno, al final tenemos todos los días para esto, para estar a tope y seguir luchando. Suerte.